Mi peor pecado fue provocarle tantas lágrimas a mi madre. Lo perdí todo. Mi única esperanza es mi hija, mi madre y el amor de mi novia. Aunque amemos a tu hija, tenemos que aceptar que tiene otra familia. ¿Hasta cuándo seguiré pagando mis errores? Corona de Lágrimas, 10 años después. Inicia 29 de agosto, 6.30 de la tarde, con las estrellas.